Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me alegro mucho de saludarles en un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum en este ciclo que estamos dedicando a acercarnos a los medios de comunicación de Castilla y León para conocer cuál es su coyuntura, para saber cuáles son sus inquietudes y sobre todo para chequear hasta qué punto están abordando los retos que el futuro digital nos depara en esta época en la que la transformación digital está siendo tan importante. Y hoy nos vamos a acercar a A3 Media Radio, en el grupo de comunicación de A3 Media con las emisoras de Onda Cero y de Europa FM, esta plataforma de comunicación en España que además dispone de Antena 3 Televisión, de La Sexta y que en su versión radiofónica colabora con personajes de la categoría del nivel de Carlos Alsina o de Julia Otero. En Castilla y León, Onda Cero y Europa FM están representadas en sus productos y hoy con su director regional, con Luis Cañón. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Ignacio. Bienvenido a este encuentro en el que pretendemos chequear cuál es la situación en este momento de la radio, cuáles son las perspectivas de futuro y saber con este leonés de León de toda la vida que ha desarrollado su actividad radiofónica no solamente en Castilla y León sino también en Andalucía y que entre otras de sus etapas previas ha sido director provincial de las emisoras de León y también de Salamanca y ahora director regional. Luis, la radio un medio pujante tanto en su versión hablada como en su versión musical en un momento complicado como es este momento económicamente difícil. ¿Cuál es la salud de la radio en este momento? Bueno, tú lo has dicho. La radio yo creo que está en uno de sus momentos, vamos a decir, muy interesantes. La salud yo creo que es bastante buena, yo creo. Si te das cuenta, como tú has dicho, la radio siempre ha ido vinculada a distintos eventos y sobre todo a distintos momentos que la han marcado. No nos olvidemos que la radio cuando se crea, la prensa intenta un poco boicotearla porque no la consideran lo suficientemente seria, lo suficientemente formal, ¿no? Como algo de entrenamiento y cuando empiezan a dar noticias empiezan un poco ahí a poner las zancadillas. Luego cuando la tele empieza su programación matinal también se aventura que va a ser el fin de la radio. Yo creo que la radio, y ahora que luego lo haremos seguramente con los podcasts o los audios sonoros, yo creo que vive un momento muy, muy, muy interesante porque sigue ahí y yo soy de los que piensan que es un medio imbatible. Estamos hablando de A3 Media Radio, que digamos sería la versión radiofónica de los productos del grupo A3 Media. ¿Cómo funcionan las sinergias? Es decir, ¿de qué manera la radio puede encontrar coaliciones, hermanamientos con otros medios de distinta naturaleza, pero también en un mismo grupo? ¿Eso cómo funciona? Yo creo que la radio es lo que hablamos antes. Se puede mezclar perfectamente y puede absorber de los otros medios todo, ¿no? Es decir, porque si tú analizas un programa de radio tenemos muchos contertulios, muchos colaboradores, muchos opinadores que son de la prensa escrita que te aportan esa reflexión e incluso vemos muchos eventos en los que la radio comenta lo que puede estar dando la tele, ¿no? Siempre han ido de la mano o cualquier evento deportivo. Yo creo que son medios totalmente compatibles y luego nosotros teniendo la facilidad de pertenecer a un grupo tan grande es todo más fácil porque nos compenetramos y podemos de verdad aportar y coger de uno lo que nos ofrecen. Uno de los retos que nos hemos planteado con esta serie de encuentros sobre la comunicación en Castilla y León es conocer hasta qué punto la comunicación local y regional está vigente, hasta qué punto es sostenible, en qué medida puede competir con los grandes programas nacionales. Ustedes también disponen de programación local y regional. ¿Cómo es en tamaño? ¿Cómo la tratan? ¿Tienen más o menos programación local que antes? ¿Están apostando por eso o son las grandes estrellas de la radio? Ustedes que por ejemplo son la radio que tuvieron a Luis del Olmo, ¿las estrellas son más relevantes en este caso? Claro. Yo creo que la radio local es fundamental. Siempre se ha dicho que la radio se basa en dos pilares que son la cercanía y la confianza. Y yo creo que esa cercanía y confianza también te la da, además de las estrellas que son parte esencial, la información local. Nosotros en Onda Cero tenemos la suerte de ser de las emisoras que mayor programación local y regional tenemos. No nos olvidemos que también hay programación autonómica, ¿no? Importantísima. Pero la programación local es la base y nos estamos dando cuenta que al final esa cercanía que le ofreces al oyente conjugada con las grandes estrellas es la fórmula perfecta. ¿En tiempo y en duración también o la radio cada vez tiene menos programas locales? Cada vez se tiende a menos locales. No es el caso de Onda Cero que este año ha apostado por más presencia local. Es decir, nosotros entendemos que uno de nuestros servicios es la información local que nos aporta y que es necesaria para que un oyente se sienta pleno junto con la fórmula nacional. Creo que nosotros tenemos el producto, está bastante bien equilibrado dentro de distintos tramos, distintos momentos y que tiene que haber de todo. Pero sobre todo cercanía. Esas radios que apuestan solo por el producto nacional al final acaban perdiendo contacto local y la gente si no escuchas lo que pasa en el pueblo, la temperatura de la ciudad desconecta totalmente. Hay un gran comunicador en la radio española, Luis del Olmo, que seguramente haya sido el radiofonista castellano-leonés en este caso más importante de la historia y que estuvo en Onda Cero al frente de su programa durante mucho tiempo. Luis del Olmo ha dado paso a otros personajes, por ejemplo, Carlos Alsina, actualmente el líder comunicador de la mañana en Onda Cero. ¿Hasta qué punto esa identificación de un personaje de la fuerza de Luis del Olmo sigue siendo importante para los oyentes de la actual Onda Cero? Total. Es decir, Luis del Olmo yo me pilló, me acuerdo cuando empezaba en la emisora en el año 2001 en Granada y recuerdo que hice un exterior allí cuando iba con el programa Protagonistas, que era un auténtico espectáculo. No nos olvidemos que Luis del Olmo es la persona que se pone al frente de una radio seis horas, seis horas en las que no solo era información, llevaba una orquesta, llevaba humoristas, llevaba colaboradores. Entonces, el show era total. Y yo recuerdo verle por la calle en Granada, por la calle recogida, es que iba a hacer el programa y la gente le aplaudía. Le aplaudían a Luis del Olmo, al igual que tú lo vivirías tú cuando aquella famosa frase de Fontaneda no se cierra, ¿te acuerdas? Que también la gente rompió en aplausos. Esta emisora se crea hace 32 años bajo el paraguas de Luis del Olmo, que era Luis del Olmo, verciano leonés, que hacía sus protagonistas. Con lo cual, esta emisora, mucho, mucho de lo que hay es todavía aquellos cimientos que dejó Luis del Olmo. Para que os hagáis una idea, Luis del Olmo hizo un programa aquí desde la Catedral de León, llenó. Pero no solo eso, hizo un programa desde el Palacio de Deportes, en el que había cola para entrar. O sea, una estrella total. Hablamos de los eventos de Luis del Olmo, realizando eventos, algo que era bastante frecuente, pero que lo sigue haciendo también en la radio. La radio ha demostrado gran capacidad de dinamización. Es capaz de organizar campeonatos deportivos, es capaz de realizar programas en exteriores, es capaz de realizar operaciones de todo tipo. ¿Cómo de importante para la explotación de la radio local, para quienes están viendo tu intervención y se dan cuenta de hasta qué punto la radio es explotable o tiene en ese futuro medio plazo, cómo de importantes son los eventos? Muchas veces hasta nosotros nos sorprendemos de hasta dónde podemos llegar explotando la radio. Porque hablábamos antes de Luis del Olmo con su famoso rally de clásicos, de protagonistas que iban por las ciudades y triunfaba, le esperaba a la gente. Luego se han pasado muchos eventos, campeonatos, como tú decías tú, desde fútbol sala hasta concursos de baile, carteles de Semana Santa, etc. Concursos de pinchos, todo es posible porque, como nosotros decimos dentro de la radio, todo se puede comunicar y todo se puede transmitir. Es muy importante a la hora de la comunicación porque los anunciantes no se conforman solo con la cuña que había antes, con la cuña del típico anuncio de 20 segundos o la típica mención de un locutor. Ahora quieren algo más. Y ese algo más puede ser un concierto, patrocinar un concierto, puede ser patrocinar una gala de unos premios, etc. Que luego te das cuenta de que son eventos muy interesantes porque creas un ambiente entre los anunciantes y la radio, un vínculo que para un futuro es muy importante. En A3 Media tienen ustedes un portal, que es A3 Player, donde uno puede ver la televisión y también puede oír la radio. Es el mundo digital producto de la transformación digital. ¿Esto es una oportunidad para la radio o es un problema para la radio convencional en el sentido de que puede haber gente que ya no escuche la radio en directo y la escuche grabada o que escuche más la radio por internet que la radio local? ¿Esto cómo lo está en la verdad? Para mí me parece un plus. Yo soy de los que piensan que la radio va acompañada de las nuevas tecnologías siempre y que estas nuevas tecnologías la ayudan, no la penalizan. Consumo de radio antes solo era a través de un transistor, receptor de radio o incluso TDT, empezamos a través de internet. Pero es que ahora con un simple smartphone yo puedo poner ahora la emisora de mi pueblo y escuchar las noticias que ha habido por la mañana o el directo. ¿Qué te facilita el smartphone o las plataformas? Que sea más fácil acceder al contenido. Y eso para mí es sobre todo la base de que antes tenías que tener un transistor o estar en el coche o ir con el receptor escuchando los partidos y ahora es que lo llevas encima, en cualquier momento, cuando quieras y donde quieras. Sería por lo tanto una mayores. No fagocita el sistema anterior de consumo, sino que es una aportación extra que garantizaría un poco el futuro de la radio. Eso es. ¿Y ahí qué papel juegan los podcast? Porque incluso ahora tienen ustedes un nuevo portal donde ya no aparecen los podcast, sino que son relatos sonoros en los que se cuentan historias distintas de las de la radio. Claro. En ese sentido, ¿qué papel tienen estos productos pregrabados que se pueden confundir a la carta? Yo creo que tienen un papel sobre todo complementario para con la radio. Yo creo que no penalizan a la radio, sino que es un complemento. Porque estos relatos sonoros son eso, relatos sonoros. Como si ibas a disfrutar de una película o de una serie. Tú escuchas esos episodios con un momento de tu vida en el que estás tranquilo, en el que tienes tiempo. La radio sigue siendo el medio de escuchar las noticias mientras te duchas, cuando vas en el coche, cuando estás de fondo leyendo. Son dos conceptos yo, desde mi punto de vista, totalmente distintos. Y quizá es verdad que el podcast de radio sea, aunque no sea exactamente bien denominado, aquello que se ha emitido, que tú puedes volver a escuchar, y los relatos es otro concepto más amplio, que va desde documentales hasta una película, hasta un libro, etc. Entonces igual ya ha llegado un momento en que dejemos de hablar de la radio, en sentido cerrado, sino de las radios, plataforma de producción de distintos contenidos que se pueden consumir en directo, o grabados esos mismos contenidos, o contenidos distintos que producen, los mismos que producen otros programas de la radio. Quizá esa multiplicidad hay que empezar a hablar ya de eso. Puede ser, puede ser. ¿Y la radio musical? ¿Qué futuro le espera a la radio musical en un momento en que los jóvenes tienen cierta dificultad para incorporarse a los medios de comunicación clásicos, no solo la radio, también la prensa, etc.? Eso es más incierto, porque es verdad que siempre se ha dicho que los jóvenes acceden a la radio, principalmente a través de las emisoras musicales, escuchando música, y luego ya, pasado un tiempo, van a los medios llamados convencionales. Pero claro, ahora hay plataformas que te ponen las canciones que tú quieres escuchar con un solo clic, te lo ofrecen de una manera más fácil, ya no tienes que estar esperando como antes a escuchar las canciones que te programa alguien. Ahora eso. Entonces, el futuro es igual, yo no lo veo tan claro como puede ser el convencional, que si estoy convencido de que va a tener un futuro prometedor, la radio musical seguramente está en continuo cambio, pero saldrá adelante y funcionará seguro. Ustedes también tienen emisoras grandes y pequeñas, emisoras en capital, pero luego en algunas localidades más chiquititas, en las que la radio cumple una función, Medina del Campo, La Bañeza, como más inmediata. ¿Esa radio tiene futuro? Sí, sin duda. Esa es de las radios más agradecidas. Cuanto más pequeña es la población, más cercanía hay a esa radio. Más, si nosotros fuéramos mañana a una emisora de estas pequeñitas, mañana por la mañana, veremos que en la radio no para de entrar y salir gente, porque la radio sigue siendo algo como de ellos. Son parte de la radio. La gente se acerca a la radio. Yo siempre pongo el ejemplo de algún sábado que he estado aquí por la mañana, a mí me llamaba gente de hace unos años de Gijón y me decía, ¿qué tiempo hace? Entonces, hace bueno. Entonces, vamos a León a pasar el día. La radio, cuanto más pequeña es la población, más presencia, más cercanía y, sobre todo, participan más. Siempre nos preguntamos en estos encuentros que mantenemos con profesionales de la comunicación de Castilla y León, ¿hasta qué punto hay una viabilidad económica cierta? ¿Hasta qué punto el cambio disruptivo que se está produciendo en el mundo puede afectar al modo como se obtienen los ingresos por parte de los medios de comunicación clásicos y, en este caso, los locales y los regionales? Hemos hablado mucho de que el comercio local ha cambiado. El comercio era, habitualmente, un proveedor de recursos de la radio y que ahora, más que marcas locales, hay muchas franquicias que quizá tengan una distinta necesidad de anunciarse, ni mejor ni peor, sino distinta. ¿Esto en qué medida impacta en la radio? ¿Hay menos clientes ahora que necesiten anunciarse por la radio? ¿Más? ¿Cómo son ahora? A ver, el anunciante local en cada ciudad va un poco con la idiosincrasia de esa ciudad, ¿no? Es decir, no podemos comparar una ciudad con otra porque yo creo que las características son totalmente distintas. Dicen los comerciantes que la llegada de las franquicias propicia que tú estés paseando por León o estés paseando por Valladolid o por Salamanca y, al final, todas las calles sean iguales, ¿no? Porque tienen los mismos comercios con las mismas particularidades. Por suerte, todavía queda el pequeño comercio local. El pequeño comercio que es el que sí necesita de la cuña local, del anuncio local, que sí necesita diferenciarse de otro para decirte que tiene unas gafas maravillosas o que ahora tiene una promoción de bufandas o que tiene unos tejidos maravillosos para hacerte un traje en el que puedes. Y eso todavía, gracias a Dios, existe y todavía las radios se nutren de ello. Ese es el negocio local y el principal de una emisora. Porque no nos olvidemos que nosotros solo vivimos de los ingresos publicitarios que son esos 20 segundos que escuchas en cada corte publicitario que te informa eso, de que una panadería abre a las 7 de la mañana o de que una señora tiene una peluquería y que no cierra a la hora de comer. ¿Pero serían suficientes los ingresos que se obtienen en la actual tesitura comercial de las ciudades de provincia como pueden ser las de Castilla y León o los recursos tienden a escasear? Cada vez tienden a escasear porque estas franquicias apuestan por otro tipo de publicidad, incluso por otros soportes no tan clásicos como la radio. Pero bueno, dice un compañero nuestro, y te voy a decir, Ignacio, cuando tú estabas en la emisora, Manolo Prado, el director de la emisora de Granada, que dice que la radio es como una hipoteca fija. Que en año de bonanza no crecemos mucho los ingresos y en año de pérdida no caemos mucho, al igual que los otros medios convencionales son variables, en el que el periódico en un año muy malo cae mucho o las redes le pueden caer mucho y en un año de crecimiento se pueden salir. Entonces, la radio es bastante equilibrada. Resulta curioso que en los encuentros que hemos mantenido con más personas relacionadas con la radio en Castilla y León se subraya siempre la estabilidad. Es un medio que tiene pocos altibajos y que en esa medida resulta muy previsible. Probablemente porque es el medio que mejor sincroniza o que mejor se acomoda a la cotidianidad y la vida de la gente es normal, no tiene grandes altibajos. Y luego es un medio en el que el pequeño comercio es accesible. Es decir, con una pequeña inversión tú puedes tener tu campaña de publicidad. No necesitas grandes cantidades de dinero para hacer una campaña. Y gracias a la radio, y preferentemente local, con poca inversión, puedes tener una presencia en un medio que se traduce en una campaña y puedes realizarla. Estamos hablando de la radio, del futuro de la radio, de la forma como la radio aborda el próximo siglo. La radio en España tiene un siglo aproximadamente y necesita saber cómo va a interpretar el siglo siguiente. Y en ese sentido, hay veces que los oyentes o los espectadores, los lectores, piensan que el papel de las instituciones es más grande del que realmente es o que es muy grande, como que las instituciones y sus aportaciones comerciales son decisivas para la continuidad de los medios de comunicación locales. ¿Son tan importantes? ¿La radio depende tanto de las contrataciones institucionales? La radio no depende tanto de las contrataciones institucionales. Son necesarias, son bienvenidas y se necesitan, pero no depende de la viabilidad de una emisora de radio, no depende de la inversión publicitaria institucional. ¿Y cómo es ahora la participación de los oyentes? Antes lo sabíamos muy bien, a través de los clubes de oyentes, a través de llamadas telefónicas. ¿Ahora es tan o más frecuente que antes la participación de los oyentes? Sí, lo que pasa es que antes se traducía a través de incluso cartas, que escribían a los locutores, llamaban mucho. Lo que pasa es que ahora se siguen comunicando, pero a través de otros canales. Ahora es muy fácil que nos escriban cada poco a través de tweets, a través de mensajes de post en el Facebook e incluso de mails, pero la participación sigue siendo total. Además lo tienes en el hecho de que igual algún día por un problema técnico si no se ha ido la radio y llama a la gente para decir que se ha apagado la radio y dices ya lo sé, ya lo sé, que no se escucha en tal sitio. Entonces todavía sigue y sigue viniendo mucha gente a la emisora a preguntar por los programas y sobre todo te das cuenta de lo que es cuando traes un programa nacional de una estrella, como bien decías tú antes, lo haces en un teatro o en un auditorio y se llena aquello. Y hablan con el periodista de turno como si le conocieran de toda la vida. De toda la vida. Como decías tú, de Luis del Olmo, le preguntaban, pues he estado por Ponferrado ayer o recuerdo el último programa que hizo José Ramón de la Morena aquí, un matrimonio que se acercó y le decían, estuvimos por Brunet, te dijimos, a ver si está José Ramón, ¿no? Ves esa cercanía. Eso me da pie para hablar de la radio deportiva. ¿En qué medida la radio deportiva sigue vigente u otros medios le han tomado el relevo? Antes la radio deportiva era prácticamente la estrella de la noche. Ahora ha surgido también la televisión deportiva por la noche y los medios digitales. En ese sentido la radio ha perdido un poco del territorio que tenía. Puede ser, pero yo creo que todavía sigue teniendo un gran filón de oyentes. Evidentemente ya no vemos paseando los domingos a aquellos señores que iban con el transistor, escuchando los partidos agarrados de la mujer. Ahora es otro tipo de radio, la gente la sigue escuchando, pero lo tenemos en estos últimos partidos. Las televisiones conectan con las cabinas radiofónicas para preguntar y para ver cómo radian el gol. O sea, la radio sigue estando ahí. Tenemos que terminar, pero quizá para el final he dejado lo más importante. Hablando, como estamos hablando, acerca de qué papel le cumple, qué papel desempeña los productos locales y regionales en el medio plazo. ¿Será posible en Castilla y León mantener las emisiones regionales o vamos a una región cada vez más provincializada en que puede que llegue un momento en que lo que ocurre en Zamora ya no interese en Burgos y lo que ocurre en Ávila ya no interese en León? Yo creo que sí interesa. Yo creo que sí interesa. La cuestión es encontrar la fórmula perfecta para que eso no aburra o no te desenganche. Pero sí, sí interesa. Un informativo autonómico sí interesa porque necesitas esa información, igual que los periódicos tienen sus páginas de la comunidad. Yo creo que sí interesa. Otra cosa es encontrar esa fórmula en la que la gente no sienta rechazo, no desconecte tan fácilmente. Pero esa fórmula regional existe y nosotros la tenemos desde hace tiempo con los boletines informativos que en zonas como León o en Salamanca o en Zamora, por decirlo de alguna manera, más sensibles, se siguen escuchando y la gente sigue participando. Pues aquí tenemos que terminar. La verdad es que hemos chequeado de un modo exhaustivo hasta qué punto A3 Media Radio confía, que parece que es mucho, en el futuro a efectos locales, regionales y provinciales. No se nos olvide la importancia de las provincias en el medio radiofónico. Y por otro lado, también creo que es muy significativo constatar cómo el negocio sigue teniendo vigencia. Porque muchas veces se dice que falta la publicidad, pero sí sabemos que al final los anunciantes necesitan medios de proximidad, medios cercanos, medios tan fáciles. Porque claro, la radio muchas veces hemos hablado, el que venga con ganas de anunciarse, de un momento para otro lo puede hacer. A las 12 de la mañana tú puedes tener una necesidad de comunicación y a las 12 y media de anunciarte, ¿no? Así de rápido. Así de rápido. Y eso le da a la radio una velocidad que todos los medios no tienen. Le da una velocidad y le da una frescura, porque la radio te permite, no solo eso, sino que a lo largo del día enviar distintos mensajes. No el mismo mensaje, sino la facilidad de cambiar el mensaje. Y lo que hablábamos antes, con una inversión pequeña, puedes conseguir un rendimiento muy alto. ¿Por qué? Porque puedes estar saliendo desde las 7 de la mañana hasta las 1 y media de la mañana. Con estrellas, en local, provincial o incluso en autonómico. Pues aquí en Fundos Forum, en nuestra plataforma, en la que intentamos adentrarnos en los temas que no es fácil conocer a través quizá de otras oportunidades, este proyecto de innovación cultural, nos hemos querido acercar al mundo de A3 Media Radio en su versión de Onda Cero, de Europa FM y de Melodía FM, que no se nos olvide. Gracias a la hospitalidad de Luis Cañón, que nos ha acogido hoy aquí. Gracias, Luis. Gracias, Ignacio. Y gracias a ustedes por seguirnos. Tendremos oportunidad de seguir hablando de estas cuestiones que conciernen a la comunicación local. Siempre lo suelo decimos a diario, todos consumimos periódicos, escuchamos radio, vemos televisión en Castilla y León, pero no siempre sabemos de los problemas y de la casuística que detrás de sí esconden. Así que encantados de poder acercársela y encantados de vernos en una nueva oportunidad aquí, en nuestro canal Fundos Forum.